Si sabes que ya te encanto mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que no doy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando, voy armando el plan Solo con pensarlo se aceleró el pulso Ya, ya me están usando más el olor del mal Todos mis sentidos van pidiendo mal Yo sé que tómalo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que recuerdes si no seas conmigo Despacito, quiero desmolarte a beso despacito Firmar la pared desde un laberinto Hace de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Quiero enseñar a mi boca tus lugares favoritos Deja sobrepasar tus olas de peligro Hasta provocar tus ritos Nunca olvides tu apellido Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa letreza Yo quiero emanirse con delita besa Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y el que sabe que es un ropa de cabeza Pero pa' montarlo aquí tengo la que está Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que recuerdes si no seas conmigo Despacito, quiero desmolarte a beso despacito Firmar la pared desde un laberinto Hace de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Quiero enseñar a mi boca tus lugares favoritos Deja sobrepasar tus olas de peligro Hasta provocar tus gritos Nunca olvides tu apellido Despacito, vamos a ir en una playa en Puerto Rico Hasta que la zona de interés bendito Para que mi sello se quede contigo Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Ay despacito Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Ay despacito 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 ¡Gracias!